Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Ocho de la mañana con quince minutos. Señor Mayor, bienvenido después de no sé cuánto tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De mucho tiempo? Sí. ¿No? ¿Una semana, no? ¿Una semana? Se me ha hecho tan larga. Es que tú estabas con invitados más importantes. Nada de no vale. Vas a ir conversando a otro nivel. A otro nivel. Ya se confunde. El sentido de la historia. Después de eso, ¿qué hace uno? ¿Canta una canción? Tráete una guitarra. Llega el amigo que canta en la fiesta y lo decís. Cállate. No cantís nada. Hablamos de Albert Mayor. Claro. Sir. Sir Albert. Mayor. Había John Mayor. Ah, bien. Suena bien. Mayor. Sir Albert Mayor. Oye, John Mayor. No le pasó nada con él. Bueno, es que después... Iba súper bien hasta que apoyó la carrera. Después de eso se transformó en lobista de la petrolería y con eso terminó poner la última paletada. Pero Ana sigue moviéndose por el mundo. En cambio... Claro. En cambio él quedó... Colapsó. Pero, a ver, yo creo que sabemos menos de lo que hace. Pero la última vez que lo vi estaba con Bush Padre. Bush Padre. Haciendo negocios... Haciendo negocios con mundo petrolero. O sea, quizás este es de los que come callao. Sí. Estás vendiendo aceite en África. Muy bien. Conversábamos... No sé qué. De verdad. Conversábamos fuera del micrófono sobre las consecuencias que puede tener para el gobierno lo que ocurrió ayer en la Araucanía. Que es como... Viene a ser como... ¿Cómo se llama? El... Como profecía autocomplida. No, no. Este territorio donde siempre quedaba... Como la Galia. Como la Galia. La Galia céltica que resiste al invasor. Y cada vez que la metrópoli dice está resuelto el asunto, una pequeña aldea, bla, bla, bla. Bueno. Como la Galia de Asterix. Claro, tengo. Y ahora... O sea, todo el... El hecho de que, aunque los ataques e incendios que se siguen produciendo ya no se ocurren en la prensa, porque el Comando Jungla había tapado todo esto, porque el ingreso al juego del ex canciller y actual ministro Moreno, con ese plan Araucanía público-privado, inversiones, etcétera, parecía haber copado la agenda, y de un día para otro tenemos el viejo y buen problema de que la gente se agarra a tiros. O sea, tenemos efectivamente el problema de que la solución para Bayer tiene poco que ver con el problema. Ya. Ya. Entonces, el... A ver, estos son problemas que desde el punto de vista de su geopolítica probablemente se parezca mucho a no tener solución. O sea, no es que tú vayas realmente a poder solucionarlo todo. Porque naturalmente ahí los intereses cruzados, cuando son intereses de carácter histórico, ya todos tienen razón. Bueno, pero yo llevo aquí de 50 años, oye, pero yo tengo mil. Porque además el desajuste que podrías provocar económicamente hablando es demasiado alto. Además el desajuste económico, está el tercer sector productivo del país allí, y está el sistema operativo, además de las madrenas, no solamente están los arbolitos, sino que está el sistema operativo, están las plantas. Entonces, objetivamente, el asunto era mucho más difícil de resolver, y será todo resolver con algo que más o menos ya sabemos lo que es, que es ocupar las fuerzas policiales como recurso político y no como recurso policial. Entonces, a veces las fuerzas policiales están obligadas a, no sé, tener un culpable y para eso a veces incluso plantan pruebas. O para hacer un huracán. Claro, pero es un huracán, y caso bomba, y en otros casos pasa que se crea incluso un comando con un nombre muy ad hoc cinematográficamente y completamente espantoso desde el punto de vista político. Sí, claro. O sea... Una defensa política. O sea, ¿qué estás diciendo cuando dices comando jungla? O sea, estás diciendo que ahí hay una ley de la selva, que eso es totalmente primitivo y carece de Dios y ley. O como dijeron algunos de estos portugarios, no impera el Estado de Derecho. O no impera el Estado de Derecho, qué sé yo, entonces, comando jungla. Y lo que tiene es que efectivamente, entonces, hay una cosa en psicología social que se llama el otro generalizado. Si yo a un niño de una población, cosa que pasa mucho, le digo que permanentemente, a través de toda la sociedad, se acerca, cruza la calle y la señora que está con la ventana abierta del auto cierra. Llega al colegio y te miran con cara de paquetear y estudiarse, no hay que llegar a la universidad. No hay que llegar al lado de ellos. Y así sucesivamente, hasta que te das cuenta que en realidad tienes todos los costos de ser delincuente, pero ninguno de los beneficios. Mañana, entonces, tú vas a ser delincuente. Claro. Si tienes todos los costos de ninguno de los beneficios, por último. Entonces, claro, tienes un problema que está ocurriendo con una región a la que se le está diciendo, mire, aquí, sí, hace falta inversión, ¿no? La verdad es que el problema no es inversión, si tienes el tercer sector económico del país. O sea, es un sector económico que es un tercio de la minería, pero el sueldo promedio no es un tercio de la minería. Claro. Claro. El salario promedio del mundo forestal está en 380, 480 lucas, pero además no es todos los días. Mientras los árboles crecen, no necesitan a nadie. Claro. Entonces. Claro, no es el flujo constante que tiene la minería, que además los sueldos son muchísimo más altos. Muchísimo más altos. Y que no para. Exactamente. Porque las minas producen durante décadas. Y aquí también está expuesto a riesgos de salud. Cuando hacen la madera chip, salen gases. O sea, hay un estilo de vida que naturalmente, y además tiene déficit en las condiciones educativas, que también tienen las zonas mineras, pero aquí también. Claro, pero además dentro de la minería se produce una reinversión en la instrucción de la mano de obra. Mucho más alta que la... Mucho más alta. Porque el tipo de allá opera una motosierra y el tipo de la minería opera maquinaria de alto tonelaje. Exactamente. Exactamente. Entonces el tipo no... Necesitas prepararlo. Si no, te cuesta 50 millones de dólares no prepararlo. Entonces, normalmente, ante semejante razón, lo preparas. Entonces, evidentemente, la problemática era mucho más compleja. La problemática histórica, cultural, el hecho de que, de esta rabia absurda que pasa en todos los países, con los pueblos originarios, de decir, bueno, pero es que no son productivistas. No, no son productivistas. Se llama tradicionalismo económico, son personas que consideran absurdo explotar toda la tierra y... Gente que por alguna extraña razón no le ve la gracia a trabajar 16 horas al día. Exactamente. Entonces, frente a eso, tú llegas y tu solución se llama Comando Jungla, con un comando especialmente establecido para poner orden radicalmente en una zona donde hay grupos de riesgo. O sea, se establecen dos estrategias para Sicilia. Por un lado está lo de Comando Jungla y por otro lado están las reuniones, el plan Impulso Araucanía... Claro, pero el día de las reuniones la gente está feliz. Efectivamente, muchas comunidades estaban muy contentas de las reuniones y qué sé yo, pero después de un año de las reuniones, tú ya empiezas a necesitar alguna cosa. Claro. O sea, empiezas a necesitar algo. Oye, pero ¿y se va a ver algo? O sea, ¿van a construir algún establecimiento escolar? Algún puente elevadizo que tiene horario. Van a hacer algo. Entonces, empieza a generarse ya un poquito de resquemor y empiezan los problemas. Y obviamente, y además esta mirada como... No, es que aquí hay un grupo específico de gente que no tiene nada que ver con la comunidad, que es la que ejecuta la violencia. Entonces nosotros podemos... Sí, pero esas personas viven en la comunidad. Incluso la comunidad puede no estar de acuerdo con la forma, pero en muchos aspectos está de acuerdo con el fondo. Y conviven. Claro. Entonces tú no puedes hacer la distinción tan claramente. Es que no se mueven con el margen occidental de esas divisiones, porque yo puedo estar en desacuerdo con lo que hace el compadre que vive en la casa de Maya, pero sucede que además es como mi primo en tercer grado, y no lo voy a andar denunciando. No estoy de acuerdo, pero pucha, él no es un buen cabrón. Bueno, claro, claro. O sea, en una zona donde habitan, qué sé yo, hay 60, 80 hogares, son todos primos. Claro. Son todos primos. Entonces, obviamente, los niveles de... O sea, yo me pregunto, hago una pregunta súper simple y tonta. Señor Alfredo Moreno, ¿ha invitado alguna vez un antropólogo que haya estudiado al pueblo mapuche? ¿Ha conversado con uno? ¿No? O sea... ¿Para qué quiero una experta en insectos yo? No estoy hablando de gente que está como... Ah, no es antropólogo. No es antropófago, señor. Bueno, o sea, simplemente antropólogo. Una persona que lleve 20, 30 años, que haya vivido en la zona para poder entender, que haya hecho fotografía. Es que es un muy buen punto. O sea, ¿le ha preguntado a alguien? O sea, no sé, hay un gran investigador chileno sobre el tema... Hace muchos años, mapuche, ahora al último tiempo está llegado al tema Rapa Nui, que es Rolf Ester. Rolf Ester es uno de los grandes nombres. Bueno, lo han llamado para preguntarle. Para preguntarle qué opina de la situación. No digo que tenga la solución. Digo, tienes los antecedentes necesarios. Ah, pero para ampliar el foco de visión. Claro, o sea, mínimo. Pero es que mínimo. Es como lo mismo que habla segura. Ahora, ¿le han preguntado a algún experto en educación? Uno. A uno. Dices tú desde el gobierno. Desde el gobierno. Porque en las decisiones que se dieron en el Congreso... En el Congreso sí. En el Congreso se les ha llamado. Bueno, pero todos los que fueron a hablar lo rechazaron. Y la idea de elegirla la aprobaron en las comisiones, los de gobierno y oposición. Lo escucho muy atentamente, pero no le hago caso. Entonces, claro, claro. Se acata, pero no se cumple. Como decían en la colonia. Entonces, a ver. ¿De verdad vamos a enfrentar esta situación de esta manera? Entonces, naturalmente, en algún momento iba a ocurrir que cuando tú mandas a un grupo con énfasis en las armas, en algún momento iba a ocurrir que va a haber un enfrentamiento. O sea, es que de verdad, si tú pretendes una cosa distinta, entonces... Alberto, yo te hago una pregunta. Porque tendemos a ver este problema de manera esporádica. Cada vez que pasa algo como esto. Donde resurgen todas las dudas que siempre tenemos. Y tendemos a olvidar otras cosas, digamos. Por ejemplo, los atentados siguen produciéndose. Lo que pasa es que ahora ya no están en primera plana. Lo cual habla del tratamiento de la información. Y eso es un problema más grave que no viene al caso ahora, precisamente. Pero eso yo lo puedo entender. Pero también se han visto, yo he visto, me han llegado los reportes de autos baleados, de carabineros, helicópteros baleados. O sea, hay ciertos grupos dentro de este conflicto que han asumido esto. Lo que pasa es que enfrentar este problema con la visión bastante simplista de que les voy a invertir plata y les voy a poner un comando jungla, va a terminar con todo el problema, parece tomar dos hebras del problema, de una cuerda que tiene muchas más hebras. Y llevamos 10 años con eso. Yo este discurso se lo escuché, de la inversión, el trabajo, la productividad, se lo escuché en la concertación también. Y nadie parece a ponerse a mirar que el asunto requiere de una mirada hipster, una mirada holística del problema. Oye, pero si aquí, a ver, es que lo que tú dices, esto es lo mismo que pasa con el tema de delincuencia. O sea, llevamos 10, 15, 20 años haciendo exactamente lo mismo, con resultados evidentemente malos. O sea, ya suficiente tiempo para saber que al año tú no puedes evaluar todavía. Pero a 20 años, 10 años, ya puedes evaluar. Y dice, oye, evidentemente eso no ha funcionado. Pero, evidentemente, hoy hay más violencia. La violencia es de una jerarquía superior. Y por tanto, a ver, yo no digo que los gobiernos no tengan pretensiones de tomar control en el sentido más terrible del término en la zona. Porque los gobiernos tienden a hacer eso. Pero, a ver, Napoleón controló Egipto a punta de arqueólogos. O sea, Napoleón dijo, yo no voy a poder ganar una guerra en Egipto. Tengo que ganarlo intelectualmente. Voy a llegar con intelectuales, escritoros, arqueólogos, rescatar su cultura. Y voy a tomar una capacidad de posesión y liderazgo gracias a esa llegada. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ahora, el encarar el problema de la araucanía, digamos, desde un punto de vista más comprensivo, con lo que tú dices, antropólogos, ¿a cuántos años puede tener proyección? ¿Cuánto necesito invertir antes de los revenus, diría? A ver, es que primero, ¿qué sabes de los grupos que están paramilitarizados? Que son malos Que son malos Tienes inteligencia al respecto No hay Intel acá La Intel es lo que está perdido en toda esta cuestión Exactamente, entonces tú dices Si no sabes nada, de verdad no vas a ganar Perdón, de verdad En este punto yo me quiero detener Si hay algo que no ha habido Desde la operación Unacamp para acá Es labores de inteligencia De inteligencia entendida Ni para atrás ¿Qué es la inteligencia? Es la recolección, depuramiento Y ordenamiento de los datos De manera, de tener explicaciones Para todo lo que ocurre No es el tipo que instala cámaras en la noche Ni el que hace software Es depurar la data que escucha Y acá la data sigue siendo Frondosa Pero inconducente Bueno, es que el principio fundamental de la inteligencia De la inteligencia humana y de la inteligencia política Es efectivamente No producir información Sino que determinar cuál es relevante Exacto Eso es lo fundamental Si nosotros recibimos 60 millones de estímulos por segundo Claro, hay que jerarquizar Pero jerarquizamos cuatro Si no, imagínate Y ya estáis hablando de déficit de atención Entonces Entonces Tienes que efectivamente Hacer A ver, aquí Yo he hablado con gente de investigaciones Gente que se ha retirado de investigaciones Que todavía está en ejercicio Y te confías Y te dicen Mira La verdad es que hoy día Como los gobiernos evalúan A todas las unidades Por popularidad Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Bajamos en la En la encuesta Y nos dicen Todos a terreno Que significa Todos a la calle Con la camiseta De la PDI Claro En la moto En el auto En la cuestión Visible para la gente Sáquenle parte al ciclista Estamos Entonces El concepto es Estamos trabajando Y usted nos ve Compadre No tenemos que verlo Es una pega Que no tenemos que ver Un lugar No es más seguro Porque hay un policía Parado en la esquina Un lugar Es más seguro Cuando no necesitas A esa policía Parado en la esquina ¿Qué gran pudo? Entonces De verdad Es una locura Es una locura Y eso Y toda esa Concepción Tiene que ver Con la pobreza De la evaluación Política Donde todo se mide Idéntico O sea ¿Cómo vas a medir A la ministra de cultura Que sacaron? No tengo idea Si lo está haciendo Suficientemente bien o no La verdad no lo sé Pero De verdad La sacaste Porque marcaba mal En la encuesta Una ministra de cultura ¿Cuál es la probabilidad De que si no le pasas 15 millones de dólares Para hacer una muestra De nivel mundial Tenga relevancia? Claro Claro En ese caso Y a Mara tendría Para pasar una muestra A nivel mundial Le tenés que pasar Los 15 millones de dólares Hoy día Y va a llegar Entre años Inversión de largo plazo Que le han dado A llevar Son las 8 Con 33 minutos Vamos a parar Un momento Sí, una pausa Pero antes Podemos dar Algunas recomendaciones Ok Estamos de regreso En este Sonar informativo De día jueves Después de un visitante Royal World Que grande Que notable Oye Diga Preguntémosle a Albert Mayor ¿Cuál es su opinión Sobre lo que está pasando? Mayor, perdona Perdona la pronunciación No, no Si no te preocupes Te puedo preguntar en español Sí, por favor Gracias La situación Que se ha dado Al interior del Frente Amplio Con ¿Cómo definir este impas? Boric Orsini El salamanquismo La visita O el encuentro Con Palma Salamanca Y todas las reacciones Que ha generado Posteriormente Que van hasta Aquellos que pedían Destituirlos Del cargo Algo que Fue desestimado Después por Aquellos que lo impulsaban O sea A ver A mí me parece Bien evidente Que dado que se convirtió Ya en un lío Se puede considerar Que fue un error Claro O sea Uno puede tener Todas las opiniones Ex-ante Y ex-post Inmediatamente Pero ya hay una Que es muy clara Y es que A varios días De que esta noticia Se conoció La estructura De la decisión La forma En que se tomó La decisión La forma En que se encaró El problema Fue un error O sea Incluso habiendo Hecho la visita Se podría haber Se podría haber Mandado un Un extenso Y complejo documento Explicando las razones Por las cuales Se hizo esa visita Y haberlo Declarado con anterioridad Que se yo Para entenderlo nomás ¿Consideras que es un error El encuentro en sí Con Palma Salamanca O el no haberlo Transparentado? No yo creo O sea yo creo que Todo es un error Ahora Evidentemente Evidentemente El Si tú Consideras que efectivamente La visita Es relevante La consideras La evalúas Como tal Entonces construyen Las condiciones Porque pensar Que una visita Como esta O sea pensar Que en el siglo XXI Algo se conservará En secreto ¿Verdad? Cuando eres Cuando eres un personaje Público Como María Razón Cuando un personaje Público Presidenciable 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 Que además Este año Ha estado haciendo Una serie de movidas Para verte Más Hombre de Estado Y que se yo Y compromete A tu pareja Que tiene carrera política Que está en otro partido Que no tiene No ha informado De la situación Que no tiene El liderazgo Que tiene Gabriel En el movimiento Autonomista Que él Finalmente No tiene que darle Muchas explicaciones A nadie Pero en el caso De ella Si Entonces Porque no es Llegar y decir Oye me acompañas Porque para eso No es tu pareja Evidente Evidente Entonces Separa los roles Al tiro Entonces Está lleno de elementos Que tienen que ver Con este hecho Ahora De respecto a si el hecho Es grave El hecho A mí un juicio No es grave Pero no nos olvidemos El encuentro con Palma No, no El hecho no es grave No, no, no Yo digo que Lo que no es grave Es que Es que tú no puedes ir Y decir que A partir de esto Se pide la destitución Que se pide O sea No puedes ir Y decir una cosa así Lo que tienes Lo que está claro Es que aquí hay un error Porque sencillamente Hay un diputado Que hizo algo En la inconsciencia De las complejidades E implicaciones Que tiene su cargo Y eso es lo serio Eso Si por eso Vamos a echar a alguien Del congreso Bueno, tendríamos que haber O sea Barrido del congreso Pero no solo eso No olvidemos que Esta es una polémica Muy parecida En ese sentido A la polémica Del ministro de Hacienda Yendo a Harvard Con el cargo Y sin el cargo Al mismo tiempo Claro O sea Tiene que ver Con eso Porque En todo lo demás Tú tienes todo el derecho Todo el mundo El problema El problema Que está En un poder Del Estado Y el problema Que interacciona Con otros poderes Del Estado Y otro poder Del Estado Está requeriendo A esta persona Entonces Sí Ese punto Es interesante Porque hay quienes Planteaban como argumento Que esto podría tener Algún efecto En ese pedido De extradición Que se podía estar Alterando los procesos Porque son parlamentarios Los que se reúnen Con Palma Salamanca Etcétera No, yo creo que Y en ese sentido Han habido voces irracionales Incluso desde la UDI Que han dicho Ya, no, perdón O sea Y han habido voces irracionales Y han habido posiciones irracionales De la UDI También como partido Como decir Telier se tiene que inhabilitar Porque tiene Intereses creados En la situación En el Congreso De la Comisión de Ética Claro En el Congreso Que no tiene intereses creados Políticamente O sea En el que estamos hablando O sea Natural Que Es como decirle A alguien que va Que va a un juicio Decirle Usted no puede Declarar en el juicio Porque tiene intereses En el juicio No tiene sentido Entonces estamos hablando De una serie de cosas Para tratar de De producir un efecto Que va más allá De lo prudente Y razonable Lo que sí Es que Para Gabriel Esto significa Un cierre de año Que le complejiza El panorama O sea Porque no queda claro Cuál es el mensaje O sea Tuvo un año Que parte con él Yendo a la Comisión Yendo a la Comisión Creada por Sebastián Piñera Sobre infancia Enojándose por ello Con la Presidenta De la Comisión De Infancia De la Cámara Pamela Giles Y ganándose una enemiga Gratis De su propia coalición De esa Comisión De Infancia Él no obtuvo Nada Ni políticamente Ni en términos sustantivos O sea No es que haya No sacó nada Que se pudiera mostrar Nada que se pudiera mostrar Entonces No ganó nada allí Pero bueno Ok Se acercó al centro Y se le puso una mirada Un poquito más A esta vista Fantástico No hay problema Ok Esa era su ganancia Pero después vienen Una serie de otras acciones Y de repente Aparece esto O sea El apoyo Al decir Que el tema De derecho humano No solamente vale Para la izquierda Sino que también Tenemos que entender Que también la derecha Tiene razón Cuando plantea ciertos temas Y entonces Él hace una jugada Hacia el centro Más de estadista Que se yo Y de repente Sale con esto Que no tiene nada Que ver con lo anterior Creo que Es muy confuso Y además Se le junta En un mismo día Con la cuestión De la moto Que es lo mismo Que lo otro No tener clara Conciencia De las responsabilidades Que implica su cargo Obviamente Obviamente Es el hecho De que tú sabes Que el escrutinio público Y además Porque No solamente Porque te importa Lo general Te importa además Tu propia carrera Tu propia carrera Se puede arruinar Por una cosa Muy menor Muy menor Entonces Es todo eso Entre medio Hay portadas De su relación Con Mike Torsini Que lo exponen Respecto a una relación Esas portadas No sé si fueron consentidas O no fueron consentidas Pero al menos No me dieron ninguna Protesta Respecto a que ese tema Saliera de la luz Y no lo que No dijeron Esto se tenía que mantener En privado Ni mucho menos Varios medios de comunicación Ayer estaban menos molestos Además porque Mike Torsini No ha dado ninguna declaración Y que dijo Que no iba a hablar Porque tenía acordado Una entrevista Entonces Que es otro Es el mismo rol El mismo rol El mismo rol No tener clara La diferencia Entre una persona Comunicorriente Que tú tienes La obligación De darle Claro Que en el caso De Gabriel Boric Fue distinto Porque él Se dio un punto de presa Y Se expuso A todas las preguntas Exacto Pero aquí Cuando tú vas a un programa Tú sabes que negocian Las preguntas Perdón Yo refería Que es el mismo error Que cuando va con Con Boric A la reunión Con Palma Salamanca Que ahí no se diferencian Claro No se establecen Algunas diferencias Entre la persona Comunicorriente Que tiene muchos derechos Que la autoridad No tiene Claro Yo no Que yo fui Porque iba acompañándolo No vale No vale O sea Lo lamento Lo lamento mucho Porque es súper injusto Sí Pero nadie dijo Pero es la injusticia También O sea También el poder Supone ciertas injusticias Para los poderosos Exacto O sea El poderoso Tiene o no tiene derecho A ir a un burdel La verdad Es que legalmente Tiene el derecho Exacto La verdad Es que puede ir A ver un espectáculo Que se yo Cuando eres teniente Cuando eres Claro Exacto Exacto Porque Pero imagínate No pero En ejercicio Presidente de la república En ejercicio Se va a meter En la noche Sale de la moneda Está cansado Tiene que relajarse Va al pasapoga O al Lucas Bar Para hacerle todo Estaba convirtiendo Un local nocturno En lupanar De una Así Entonces Te sientas Y Y Te va a sacar Una foto Obviamente O sea Te va a sacar Una foto De todas maneras Entonces Tú Puedes ir Y decir Mire la verdad Es que esto Es un derecho Y que se yo Y capaz que sobreviva Y sería muy brillante Que logre sobrevivir a eso Pero de verdad La mayor parte de la gente Lo va a considerar Que no es apropiado Que no está bien Que no tiene que ver Con la majestad del cargo ¿Verdad? Y puede sonar idiota Pero es así Y además No solo es así Porque además Eso significa Que mañana Yo cuando te veo en la calle Y te voy a saludar Ya no me sale natural Decirte Presidente Sino que me sale natural Decirte Oye Seba Claro Cuando invitas Claro Entonces Provoca un efecto De ese estilo Entonces Todo eso Todas esas cosas Tienes que tenerlas claras Cuando entras En este En este mundo ¿Verdad? Sí Entonces uno Uno porta Dentro de Los atributos O sea No sé El caso de la Beatriz Por ejemplo La Beatriz Que es periodista Si a ella le pasa Que en una En una En una entrevista Le dicen Oiga Hoy día en el diario Salió tal cosa Cualquier político normal Puede decir Sabe que hoy día No le he leído el diario todavía Pero para un periodista Es distinto Claro Entonces Ah Es que hoy día en la mañana No Es que Entonces Ah perdón No pasa nada Pero si pasa Claro Claro Baja en el escalafón al tiro Claro Hagamos una Una pausa musical Don Ignacio Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y yo cómo estás? ¿Qué tal? Las conversas comerciales Son buenas Es como esas conversas En los años 50 Claro Las culias Falta la cañita La interna De 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 Así como O sea Tiene una duela Tiene una duela Tiene una duela Tiene una duela Tiene otra cosa Claro Oiga Hablemos Un poquito de la selección O un poquito alto Digamos Porque recordar El partido Mañana Viernes 21.30 horas En Rancagua Ante Costa Rica Selección Que no viene con Todos sus titulares Pero Selección mundialista Recordar Y Bueno Hablamos de Marcelo Díaz Que seleccionó Vamos a ver hoy Si se va a operar o no Que no está nominado Paralelamente Si Extrañó mucho Que nominara Esteban Paredes Porque justamente Reinaldo Rueda Sí El profesor Rueda El criterio que aplica Claro De jugadores Que incluso Él lo dijo Explícitamente Cuando Llega a la selección Que no va a nominar Jugadores Pese a que estuvieran En un muy buen momento Jugadores que tuvieran Mucha edad Porque No les iba a servir Para su proceso De cara a las clasificatorias Mundial de Qatar Dentro de eso Uno puede decir Está bueno o malo Me gusta o no Pero es una Forma Y es una declaración De principio Y el trabajo Que vino a hacer Pero sorprendió Con la nominación De Esteban Paredes Hay mucha especulación Que podría ser Un homenaje Como ya Esteban Paredes anunció Que el próximo año Es el último año Que va a jugar Va a terminar su contrato Con Colo-Colo A finales del 2019 Porque es una sorpresa Claro Y va Un galván Y extiende su Extiende su contrato Claro Una cuestión como la De Miguel Bosé Con la Miguel Bosé No, ojalá que no Claro La foto de los goles La foto de los goles Con Svarovsky Claro No creo que sea tan fino Y bueno Puede ser una forma De homenaje Y resulta que Ayer Don Reynaldo Rueda Sorprendió Con esteban Paredes titular No solamente nominado Sino que titular ¿Qué les parece? En un equipo Que sería Sería Con Johnny Herrera Que va a estar Johnny Paredes Sí En los extremos De la cancha En los extremos De la cancha ¿Te imaginas Le hace un autogol? En un colángulo Un autogol alángulo No, sería Yo creo que sería Sería tremendo Y le dice Es la costumbre Sorry Sorry, sorry No sé más Digo de Johnny Pero Es inevitable Decirlo Pero sería Sería Chistoso Bueno Johnny Herrera En portería Mauricio Isla Como lateral derecho Nada nuevo por ahí Guillermo Maripana En Sorroco Como centrales También Nada extraño Por ahí Y aquí Es la primera Duda Si es que Yambosellur Va a estar Porque ayer salió Un tanto Lesionado Como lo decíamos En titulares También Está con alguna Lesión muscular Y si no Podría ser El turno De Sebastián Vegas Que lo escuchamos Ayer En declaraciones Que está Teniendo buena Campaña En México Aquí viene Lo interesante Medel Vidal Medel Vidal Para que Vayan cachando Por donde viene La mano Y de volante ofensivo Número 10 Creador Póngale el nombre Póngale el nombre Que quiera Alexis Sánchez De creador No de puntero Ni de número 9 Como jugó por ejemplo El otro día En el Manchester United O como Puntero O carrerero Derecho izquierdo Como nos tiene acostumbrado Sino que Más libre En la creación Algo que también Le sirve para su Entre comillas Buen desorden Que tiene Alexis Sánchez De bajar a buscar el balón De tratar de generar fútbol Que le pasa muchas veces Que cuando está de puntero Desordena un poco el equipo Porque empieza A ocupar otras posiciones Y En ataque Por derecha Ángelo Zagal Junior Fernández Reitera al profesor Reynaldo Algo tiene Junior Fernández Que lo nominan Todos los temas No sé A la gente le carga A Junior Fernández En general Pero a Junior Fernández Resuelven problemas Solamente por el hecho Que corren rápido Exactamente Y de Punta de lanza De número 9 Esteban Párez Ese sería el equipo Quiero decir dos cosas Quiero decir dos cosas Quiero decir dos cosas Primero Lo de Alexis Sí es un poco raro Y Alexis no es propiamente Un 10 Y todo lo que quieran Pero si uno Hace una cosa muy estadísticamente Sencilla Que es mirar los goles De la selección Yo te diría Sin equivocarme Probablemente Que un tercio De los goles de la selección Que no ha hecho Alexis Los ha asistido Alexis Y la mayor parte De las veces No en forma de un centro Carrileando Sino que en forma De un pase en profundidad Puede ser La mayor parte de ellos A Eduardo Vargas En los momentos Porque Eduardo Vargas Es más rápido Que se yo Entonces no sé si sirve Con este tipo Pero habría que ver Pero no es del todo absurdo Obviamente no es supuesto Y obviamente todo lo que me quiera Pero no es del todo absurdo Es un ensayo En una vez se encuentra Un camino Muchos delanteros Cuando termina su carrera En su Francesco Han retrocedido Y han empezado a jugar de 10 Y en algún momento puede ocurrir No es del todo absurdo Así que habrá que dejarlo También tranquilo Y de repente Había mucha crítica con eso Ahora De paredes yo creo Decir algo respecto a su retiro Pero apostar a algo A ver Yo creo que el próximo año Vamos a estar hablando De la maldición Del chamaco Valdés ¿Tú crees que no va a lograr? No va a llegar al Pues si le quedan 5 goles Para igualarlo Mira A nosotros nos pasó En la U Con Jedy González Jedy González Estaba a nada Pero al técnico Se le ocurrió La U no estaba peleando nada Lo único que le quedaba Por pelear Es la posibilidad De entrar en la historia Con Pedro González Ese año Y faltaron 2 goles Gustavo Huerta No lo ponía No lo ponía Porque no Era muy lento Y la verdad es que Pucha Quería probar a otros jugadores Y no lo ponía O sea Bastaba con que tirara los penales Que entrara a tirar el penal Por último Y alcanzara el reloj Pero no lo ponía Entonces Porque hay técnicos Que no le importa El tema histórico Cuando el jugador Está medio grueso Cuando está aquí Ojo No lo ponía Además cuando era discutible De si acaso Había un jugador Mejor en la U ¿Esto fue el 2000? ¿2005? ¿2006? ¿5? Bueno Te juro que era una cosa Así que tú decías No puede ser Yo creo que Claro Le faltan 5 goles Pero Ya este año se le fue Que era el año bueno Para poder Acercarse Y quedara uno o dos goles Y hacerla fácil Pesa lo mal que han dado Con los goles Ya hizo algo psicológicamente Muy malo Que fue anunciar su retiro Es muy difícil O sea Yo En las pegas que he estado Cuando he avisado Que voy a renunciar Y me dicen No, por favor Puedes quedarte un mes y medio más No ha rendido Un mes y medio Lo haces pésimo Porque de verdad Está ahí en otra Como los días previos A las vacaciones ¿Cómo vayan a decir ya? Claro Entonces Yo creo que Si ya está un poquito grueso Después de anunciar el retiro Pero ¿Quién es uno Para criticar eso? Está bien Está bien No, totalmente Bueno Pero a mí no me nominan Para jugar No, no A mí tampoco Yo lo decía Entonces Entonces yo digo A ver De verdad Creo que esta cosa Va a estar más difícil Porque capaz que lo pase Y lo pase por un gol Pero en cualquier caso Veo muy difícil Así como que Paseamos así No, 15 goles más Y listo Se acabó A mí Paredes me encanta Yo no soy de Colo-Colo Cada que Colo-Colo Que Paredes No ha sido un gol en la U Para mí es un horroroso Ya una cuestión terrorífica Pero hay un punto En que el tipo ya se transforma En admirado En vez de odiado Claro Hay un punto En que el tipo Va a la vuelta completa Cuando los del Barça Aplauden al del Real Madrid Entonces yo A Paredes lo aplaudo Es un jugadorazo Me encanta como juega Tiene mucha técnica Me fascina Pero yo de verdad Creo que el próximo año Vamos a estar hablando De la maldición del chabaco Valdez Que se puede terminar Transformando en la maldición De Alberto Mayor Por lo que acabas de decir Esto queda grabado Y Esteban Si quieres Lo apostamos Chan, chan Ah, pero fantástico Mira, esto quedó grabado Esto quedó registrado Y va acá Ya, perfecto Va a tener que firmar Nomás a divulgar el de mesa Cuando le toque de nuevo Repite el divulgar el de mesa Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver si se confirma esto Hoy habla Reynaldo Reyes Pero lo más probable Es que la formación Sea muy parecida A esto Salvo que hoy haya Algún cambio De última hora En el entrenamiento Cortito antes de despedirnos Ayer murió Un gran jugador De la historia de Chile Claro, como es de la época Donde no había televisión No está el recuerdo De las nuevas generaciones Francisco Paco Molina Que fue En rigor Nació en España En Cataluña Y la historia viene Entre comillas bonita Porque él llega Arrancando la guerra civil Con sus padres A los nueve años En el Winnipeg Fue uno de los pasajeros Del Winnipeg Llega al paraíso Se entra después A Santiago Wander A la Inferior Wander Juega a Santiago Wander Se va a la Católica Sale campeón con Católica El 61 Sale campeón con Audax Y el año 53 El máximo goleador Del sudamericano Por la selección chilena Jugando Anotó ocho goles Y de ahí se fue Al Atlético de Madrid Que era la Cuba América Era la Cuba América Y él se va al Atlético de Madrid Como chileno en el fondo Y de hecho El Atlético de Madrid Lo recordó en un tweet Por la muerte De Francisco Paco Molina De hecho Está dentro De los mejores jugadores Extranjeros De esa parte De esa década Así que un jugador Aquí se lesiona Como el primer chileno En ser goleador En España Así es que El Atlético de Madrid Se ha nutrido De los sudamericanos Desde mucho tiempo Antes de que crezamos Pero es que Es el lugar más entretenido Más para estar Madrid Y bueno Y entre otras cosas Entrenó a Colo-Colo Antofagasta En fin O sea Fue un Claro Como es de los años 50 Claro Y no hay televisión No hay imágenes Pero fue un Y fue goleador Pero murió Bastante mayor entonces Murió a los Digo inmediatamente Tenía 88 años Don Francisco Paco Molina El recuerdo Para una de las figuras Porque no se nos olviden Nuestros cracks En la época Que no había televisión Ya Don Ignacio Al padrino de mi madre Ah mira Ignacio Por el cual yo me llamo ¿Te llamas Ignacio? Sí pues Ala tío Por tu esta Sí pues Sir Albert Muchas gracias Muchas gracias Doña Patricia Nos queda un par de cosas Que decir Así que Gracias Ignacio y Alberto En BCI Cambian para que todo sea más fácil Paga con tus tarjetas de crédito BCI Todo el rubro de educación En 10 o 12 cuotas Sin interés Universidades, colegios, institutos Y mucho más Seamos diferentes Dice BCI Y estudia un posgrado En la Universidad Central Tan flexible como tú Necesitas tres salidas intermedias Con tres diplomados Conoce los programas Y adquiere las herramientas necesarias Para tu crecimiento profesional En la Universidad Central 9 de la mañana en punto Reitero los agradecimientos Don Ignacio y Don Alberto Ha sido un verdadero presente Gracias Patricia Nos vemos mañana Que tengan un gran jueves Chao Chao